¿Cómo estás? Que es el festejo de los reyes magos, pero para alcanzar, empezamos con los ingredientes. Así es, mira, vamos a necesitar para este pastel de nuez, 250 gramos de harina. 250 gramos de harina. 250 gramos de mantequilla. 250 gramos de mantequilla. 5 huevos enteros. 5 huevos enteros, que vienen siendo también 250 mililitros o gramos. Sí, 200 gramos de nuez molida. 200 gramos de nuez molida. Una cucharada de polvo para hornear. Una cucharada de polvo para hornear. Dos cucharadas de cocoa. Dos cucharadas de cocoa. Lucy, ¿no nos dijiste azúcar lleva? Ay, sí, cómo no. 250, no les dije. No te preocupes, 250 gramos de azúcar. Es que como yo tengo tu receta, sí me di cuenta que nos saltamos ese. No te preocupes. Sí, la tengo. Seguimos. Entonces, vamos en 200 gramos de nuez molida, ¿verdad? Sí, una cucharada de polvo para hornear y dos de cocoa. Dos cucharadas de cocoa. Una cucharada de vainilla. Una cucharada de vainilla. Una cucharada de fécula de maíz. Una cucharada de fécula de maíz. Media taza de leche o la necesaria. Ok. Para que nos quede una... ¿Un batido? Un batido no muy... Espeso. ...duro ni tampoco nos va a quedar muy flojo. Que quede... En su punto. En su punto, sí. Perfecto. Entonces, repetimos los ingredientes, Lucy, por favor. Claro que sí. 250 gramos de harina. Sí. 250 gramos de mantequilla. Perfecto. 250 de azúcar. Sí. Cinco huevos enteros, de preferencia grande. Ajá. 200 gramos de nuez molida. Sí. Una cucharada de polvo para hornear. Perfecto. Dos cucharadas de cocoa. Ay, voy muy rápido, ¿verdad? No, está bien. Una cucharada de vainilla. Sí. Una cucharada de fécula de maíz. Perfecto. Media taza de leche o la necesaria. Ok. Ahí están los ingredientes y aparte se están viendo en la pantalla de nuestra página web. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Te doy lo del betún. Adelante. No, si quieres para que alcancemos. Ah, bueno, muy bien. Mira, vamos a poner a batir la mantequilla, a cremar un poquito. Ajá. Y después vamos a agregar el azúcar y vamos a estar batiendo hasta que quede bien acremada. Sí. Y enseguida los huevos uno por uno. Sí. Y enseguida vamos a poner todos los polvos que ya tendremos previamente cernidos. Sí. Alternando con la leche y la vainilla. Ok. También pueden poner esencia de nuez, ¿eh? Sí, en caso de que quieran. Que lo queramos más fuerte de sabor. Sí, como es de nuez. Ajá. Y al final vamos a agregar la nuez molida. Qué rico. De este, le puse yo, debe de quedar una mezcla suave, ¿no? Sí. No dura ni tampoco muy, muy floja, ¿verdad? Sí. Y vamos a necesitar un molde de veintiocho de diámetro. Ok. Engrasado y con papel encerado y otra vez lo engrasamos y enharinamos. Perfecto. Entonces lo vamos a vaciar ahí, el horno, por supuesto, a ciento ochenta ya precalentado. Sí. Por cuarenta minutos más o menos. Vamos a hornear por cuarenta minutos. Ok. Precalentamos quince más o menos y horneamos cuarenta minutos también más o menos. Sí, cada quien conoce el horno, entonces con su palillito o lo que ven a ver si ya está en los cuarenta minutos, lo vamos a calar. Entonces, para bañarlo vamos a necesitar una lata de leche condensada. Una lata de leche condensada. Cien gramos de nuez picada muy fino. Cien gramos de nuez picadita finamente. Tres yemas batidas de huevo. Tres yemas de huevo batidas. Una cucharada de brandy. Una cucharada de brandy. Dos cucharadas de leche entera normal. Y dos cucharadas de leche. Ajá. Entonces, son todos los ingredientes. ¿Cómo lo vamos a hacer esta cobertura? Es muy fácil. En un hoyito, en un sartén hondo que tengan de acero inoxidable de preferencia. Vamos a poner la leche condensada y vamos a agregar las yemas previamente batidas con las dos cucharadas de leche. Sí. Entonces, lo vamos a estar mezclando a fuego muy, muy bajito. Sí, para que no se coagulen las yemas. Exactamente. Sí, nada más estar sin dejar de mover lo más bajito que puedan o a baño maría. Muy bien. Entonces, vamos a estar así más o menos unos cinco minutos para que se coza muy bien. Sí. Lo retiramos del fuego y vamos a agregar el brandy y la nuez. Qué rico. Y así, sí, queda muy rico. Así caliente, lo vamos a bañar. El pan que ya tendremos frío. Para que embeba perfectamente. Ajá. Para que se embeba. Sí. Y también este pan lo pueden envinar un poquito si alguien quiere. O sea que si quieren más pegador todavía, le ponen un poquito de brandy a su puro pan. Muy rico. Oye, para que sigan diciendo salud en Año Nuevo y en Navidad y en Reyes y Candelaria y lo que sigue. No, se acaba la salud, ¿verdad? Ay, oye, Lucy, fíjate que lo que quería comentar era esto. Muchas veces nos aferramos a que queremos hacer o comprar la rosca de Reyes porque es lo tradicional y me parece perfecto. Pero también, si ustedes no, no, por ejemplo, no pueden salir, pero les gusta hornear y dominan muy bien lo que son los pasteles, pueden hacer una rosca de Reyes como pastel. Y esta receta viene perfecto porque podemos agregarle frutos secos y que tengamos un pastel en forma de rosca y la decoramos con algunos frutos secos de los tradicionales que se usan. Y nos queda excelente tu receta, Lucy, para darle un giro. Yo también lo había pensado en decirlo porque sí, yo tengo una amiga de hecho que los vende y puro pan, así, y hace las roscas y las adorna como con los dulcecitos que le ponemos. Sí, sí, sí. Y son pan, pan de pastel, normal. Claro que son roscas de pan y quedan muy ricas y entonces, bueno, también le puedes por ahí poner los muñequitos a tu masa a la hora que lo vacíes y bueno, quien se lo gane ya sabe que los tamales y el atole el día 2 de febrero no se escapa.